La historia de Atari, deponga la era dorada de los videojuegos. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy hablaremos de la historia de Atari, una empresa que revolucionó la industria de los videojuegos. Desde su humilde comienzo en un garaje hasta su época dorada en los años 80, Atari ha dejado una huella imborrable en el mundo del entretenimiento. Atari fue fundada en 1972 por Nolan Bucinelli y Ted Dabney, dos jóvenes con una gran pasión por los videojuegos. Su primer éxito llegó con Pong, un juego simple pero adictivo que imitaba el tenis de mesa. Pong se convirtió en un éxito rotundo y catapultó a Atari a la fama. En la década de 1980, Atari dominaba la industria de los videojuegos. Su consola Atari 2600, con su icónico joystick y cartuchos intercambiables, se convirtió en la más vendida de la época. Juegos como Pac-Man, Space Invaders y Astarol se convirtieron en clásicos que siguen siendo disfrutados por jugadores de todas las edades. A mediados de la década de 1980, Atari comenzó a perder terreno frente a sus competidores. La empresa se vio afectada por una serie de factores, como la saturación del mercado, la falta de innovación y la piratería. En 1984, Atari sufrió un colapso financiero que la llevó a la bancarrota. A pesar de su declive, Atari ha dejado un legado imborrable en la historia de los videojuegos. La empresa fue pionera en la industria y contribuyó a popularizar el entretenimiento electrónico en todo el mundo. Sus juegos clásicos siguen siendo disfrutados por jugadores de todas las edades y han inspirado a generaciones de desarrolladores. La historia de Atari es una montaña rusa de innovación, éxito y fracaso. Sin embargo, la empresa ha dejado una marca permanente en la cultura popular y sigue siendo un símbolo de la era dorada de los videojuegos. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte al canal. Hasta la próxima.